Ella es linda, la persona que nos va a ayudar con la casa. ¿No te quedó bien el uniforme? No me lo probé todavía. Me cuestan un poco los uniformes. ¿Te contó Mati el festejo que vamos a hacer? Es mucho. Es mi aniversario. Sí, 25 años de casados cumplimos, ¿qué tal? ¿Ya comiste esa bandeja hoy? Yo sé que vos por ahí pensás que no tenés que entrar mucho en mi estudio, pero... Pero vos entrá. Ojo con eso, ojo. Si se te rompe lo pagas, lo hice traer de Japón. ¿Sabés qué me gustaría, cefe? Que hagas un video con toda la familia, dándonos saludos y esas cosas. ¿Esa quién es? La Mucama. Chin, chin. Qué gracioso que te llamas linda. Y sos así de linda. Como que parece un chiste. Bueno, chao, mamá. Yo qué. Besitos, amor. Pará. Pará. Pará linda. Abrí la guantera. Abrí la guantera.